¡Con los ganaderos de la sierra! Y por supuesto que venimos a hacer una entrevista en exclusiva de estos muchachores Los hijos del señor Chayo Leiva de La Sombra Ordeña Porque está festejando su 32 aniversario Y por supuesto que estamos aquí con nuestros plebes Los hijos de Chayo Leiva Para platicar con ellos porque nos presentan su más reciente producción discográfica Y queremos que toda la gente de las redes sociales Y por supuesto de la mejor FM Pues escuchen por supuesto lo nuevo y conozcan De Ganaderos de la Sierra De lo que nos van a presentar Y también la gente puede buscar Buscarnos en las redes sociales como es Claro, en YouTube, Ganaderos Oficial Y en Facebook, Ganaderos de la Sierra, hijos de Chayo Leiva Y en Instagram, HugoGanadero1 Ahí nos pueden seguir Muy bien, bueno pues Comparen Hugo, muy buenas, buenísimas Comparen Omar, Marolito Para que nos presenten el nuevo material discográfico Y que nos platiquen un poquito de esto Se llama A Mi Padre, el primer corte que traemos de lo más reciente Es un tema del señor Nacho Hernández Que por allá en California tuvimos la oportunidad de convivir con él Y pues el tema nos pareció pues muy, muy apropiado para nosotros Y gracias mi compa Aquí estamos para dar una probadita compadre Claro que sí, para que toda la gente conozca Los nuevos nuevos de Ganaderos de la Sierra Y por supuesto ya, sonida por supuesto En las diferentes estaciones de radio En las diferentes televisoras Porque también nos platicamos que viene un nuevo video también De Ganaderos de la Sierra Así que pues chéquenlo Esto es Lo Nuevo Nuevo A Mi Padre, Ganaderos de la Sierra A los hijos de Chayo Leyva ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me hubiera gustado Sin haber sido igual Mi padre verde muy plebe Fue un hombre de mucha ley Muchas mujeres hermosas Cosas de su querer ¡Ahí hay agua compadito! Ahí está por supuesto Lo nuevo nuevo Este es un homenaje ¿Saben? Es un homenaje a este gran señor A este gran ícono por supuesto El movimiento cierreño A señor Chayo Leyva Y por supuesto A sus 32 aniversarios De esta gran agrupación Que es La Sombra Norteña Y bueno pues ellos le cantan A su padre con orgullo Y con cariño por supuesto Así es con mucho cariño Y pues la mera verdad Un tema que Como dije ahorita Bien apropiado Y pues gracias aquí estamos Para servirles Y con mucho cariño Para todos ustedes Nuestros amigos Que nosotros nos debemos al público Y con mucho respeto Claro que sí Bueno pues ese es uno de los temas De este Que está como punta de lanza Del nuevo material discográfico De Ganaderos de la Sierra Para que la gente Ya los esté pidiendo Por supuesto en las redes sociales Y también por supuesto En todas las estaciones de radio Principalmente En la mejor FM Que los tenemos como exclusivas Por supuesto A estos muchachos De Ganaderos de la Sierra Copa Romar Quiero platicar De este nuevo material discográfico ¿Qué se siente? Pues estamos muy contentos Estamos muy felices Porque es el material número 16 En 16 años de carrera De sus amigos ganaderos de la Sierra En 16 Y estamos muy felices Porque traemos 5 temas A grabar con acordeo En algo nuevo En sus amigos ganaderos de la Sierra Esperemos que les guste Lo hacemos de todo corazón Esperando pues Esperando pues Que sea de su agrado La muchacha güerita Pásenmela Oye 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 Déjenme decirles que Este material Quiere decir que Que Cuantos años tiene Ganaderos de la Sierra 16 años Por año Por año han hecho un disco Profesionalmente Profesionalmente un disco O sea Por supuesto De ganaderos de la Sierra Queremos que ustedes lo conozcan Esto se llama La Aventura A ver que le parece En voz de mi hermano Aronel Ahí lo va Chéselo Aronelito Leyva Por supuesto Con la coche Llego con los compañeros Los ganaderos de los guerraoros Los ganaderos de los guerraoros Los ganaderos de los guerraoros Si tu me pides querida De todo el mundo Te quedo por mi mujer Tú podrás estar muy buena Muy linda Y muy bien parada Pero solo Amantes podemos ser No soy un hombre casado Estoy muy enamorado Y ahora Por eso separar Por una circunidad Y de todo el mundo Te quedo por mi mujer Mi amor sin alabar Tú eras concierto De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Y ahora por fin Tienes amenazarme Diciendo que Te había ilusionado Eso Por ahí lo vamos a pasar Gracias Oye, está padre esta ronita Me gustó, me gustó la ronita Principalmente como le jala O sea, está padre la ronita Oye, está padre la ronita La verdad, o sea, todo esto es Gracias a este señor Por supuesto, al señor Chayo Leiva Que se siente, ser hijo de un gran icono De un gran señor, como lo dice el señor Chayo Leiva La verdad que les ha dejado Muy buena herencia, la verdad Vale más que todo el dinero en el mundo Esto que les ha enseñado su padre a ustedes Muchachos Y en vida, gracias a Dios, lo tenemos con nosotros Y nos sentimos pues bien gustosos Este tema, como usted dice Bien guapachoso Porque es la escuela que traemos nosotros Ese tema, ¿de quién es la teoría? Es colombiana Para que vean que no nada más Café es Porta Anderiano Muy bien, hombre Ándale, pues bueno, fíjense Les quiero comentar que esto es un homenaje En vida, como lo estamos haciendo en este momento Para este señor Don Chayo Leiva De La Sombra Norteña Sus hijos Yo como su compadre La verdad me siento muy orgulloso De pertenecer a esta De esta gran familia A este gran equipo Y la verdad, mil felicidades Por supuesto A Don Chayo Leiva Por esto que nos ha entregado Su música Su talento Y toda su trayectoria musical Todo eso fue Donado Por supuesto A esos muchachos Que la verdad Lo han recibido Con mucho gusto Todo esto Así es Bendito Dios Y aquí estamos Y aquí estamos bien firmes Y pues gracias Por el apoyo Que se nos brinda Por el espacio Y primero Y primero Con toda la gente Gracias Por supuesto Sintonícenos En la mejor Que se nos brinda Que se nos brinda